muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 royal continuamos estamos después de el despertar de madarame todavía nos queda ver qué ha sucedido pero en el anterior directo del lunes lo derrotamos así que vamos a ver que no está muy alto vamos allá vamos a ver el resto de texto nada y el móvil fortaleciendo en mi corazón nos está esperando que me ocurre una forma de fortalecer migración pero hay de hacer yo ver mi cuenta es difícil puedes entrenar conmigo siente que mi vínculo ganas se fortalece pronto vamos con un ratito con arme a entrenar con ella y vamos al parque inokashira es enorme llegamos en si voy y vamos juntos el parque rico en naturaleza es el orgullo de kichi o yo y el pulmón natural huye de estrés de la ciudad muchas para las disfrutas del estanque yendo embarca o ese factor sobre un punto de encuentro parque inokashira también puedes invitar a gente a la que le gusta el parque para que vaya contigo usar los puntos de encuentro hay varios puntos de encuentro en la ciudad como tiendas locales lugares de interés y mucho más la confidente tiene su punto de encuentro favorito si veis juntos vuestro vínculo se fortalecerá más de lo normal es que un punto se encuentro cuando los conscientes te inviten a ir a o leyendo sobre ellos en los libros encuentra tantos como puedas vale vamos a ello los espacios de virtud son geniales el entrenamiento de hoy irá como la seda recuerdas aquello de que quería fortalecer mi corazón pues se me ha ocurrido algo y eso tiene un corazón fuerte implica que no te permites que nada te afecte así que quiero que me insultes y intentaré no ofenderme que te insulte ya hemos empezado no dejaré que me salten las dudas hostia pues no quiero decirle nada hostia pues no hay nada más antes de haber perdido nada más es única es muy trabajadora oh y esto habíamos llegado aquí Espera, ¿qué? Ve, descalificado Mira que esto no va a hacer que nuestras personas sean más fuertes, ¿sabes? Por fin lo has pillado Algo no va bien Acuerdo recibo un correo de agencia La siguiente sesión será muy lejos, un momento ¿Y esto del final? Es un aviso pidiendo que prestemos especial atención al lugar y ahora los indicados Parece que algunos modelos no se han presentado últimamente Y cuando les preguntaron por qué, todas dijeron que había oído que lo haré había cambiado Las sesiones deben de haber sido un lío con la búsqueda de sustitutas ¿Se ha pasado alguna vez? No, hasta ahora no me ha faltado ninguna sola sesión Es posible que el equipo se preocupe al ver modelos sustitutas Espera, que no me pase Aunque mi primer trabajo en el mundillo también fue con una sustituta Fue cuando todavía vivía en Finlandia Mis padres no tenían modelos suficientes para su evento ¿No te lo había dicho? Mis padres son diseñadores de moda que hacen eventos muy extravagantes Van de país en país así que solo los veo en medio año Y últimamente todavía menos ¿Te sientes sola? Ya me he acostumbrado Pero era muy duro cuando era pequeño Sobre estaba mi cangurillo Tampoco tenía amigos Vaya que deprimente se ha puesto el tema Cuando hago de modelo siento que conecto con mis padres de alguna manera Es una buena afición, pero no quiero dedicarme a ello profesionalmente Al fin y al cabo es como Kamoshida se fijó en mí Y también como surgieron los rumores en clase Y ahora mismo los ladrones fantasmas tienen prioridad Nadie me puede sustituir Y por eso debo ser más fuerte Bueno Que esté tranquila No lo vamos a cambiar Va, el rango sube a 3 Ya sí Un golpe de gracia Cuando era pequeño Solía ver esa serie en la que es la villana principal Era una ladrona Perdía siempre contra el héroe Pero me parecía muy guay Tampoco es que fuese buena Pero sí guapa, fuerte, sincera y sexy Decía que lo que pensaba y hacía lo que le daba la gana Tenía claro lo que la justicia era para ella Quiera llegar a ser como ella algún día Espero estar acercándome Aunque solo sea un pelín Hasta otra Bueno, ahora me llamará cuando lleguemos allí Como siempre Uy, logro Turista de Tokio Haciendo un punto de encuentro con alguien Haciendo un punto de encuentro con alguien Un momentito No no sé y no, no crees que pensaría que era guay puede ser casi me sonrojo de verdad, me sabe mal por ella no sabe que soy un desastre con patas supongo que aún no me queda mucho pero no voy a desistir he tomado la decisión de hacerme más fuerte tengo que superar todos los obstáculos gracias por escucharme oye, ¿y a lo que le he dicho yo no hace reacción? decirlo lo que ha dicho Joker de me gustas otra vez el móvil no lo habréis olvidado, ¿no? ya sabéis, lo del folleto tenemos que investigar ese servicio de tareas del hogar ahora mismo estoy en la calle principal así que venid a hablar conmigo si os interesa venga va vale, ya espero por favor no me dejéis plantado, ¿vale? pero van a ir los tres bueno, los cuatro Yusuke no porque no conoce a Mishima se refiere a Morgana y a Joker creo que de un grupo que hace tiempo ha hackeado páginas web en nombre de la justicia espero mucho de ellos pero eran unos mentirosos pero los ladrones francesos no son los verdaderos héroes quiero echarles una mano esta noche llevaremos a cabo la operación observienta, ¿no? claro que sí genial, lo estás deseando ¿ya te has cambiado de ropa? bueno, supongo que es buena idea hemos quedado en casa de Sakamoto, ¿verdad? pasemos antes por la mía para cambiarme también así que vamos a hacer esto en serio ¿crees que todo irá bien? macho, operación observienta si nos damos la espina, nos piramos y listo el apartamento está vacío así que no estamos haciendo nada en la casa de nadie sigo preocupado todo saldrá bien, eres un gallina, ¿lo sabías? ¿quién iba a pensar que a Sakamoto se le podría ocurrir algo así? en tal caso ¿entonces? sí vale, llama yo me encargo gracias por ponerse en contacto con tareas del hogar Victoria ¿está interesada en nuestros servicios? ¿servicios? ¿alguien en particular a quien le gustaría solicitar? ¿quien en particular a quien queramos solicitar? ¿qué hacemos? me da igual estupendo veamos tenemos una sirvienta disponible en 20 minutos ¿podría facilitarnos su dirección? joder, esto va en serio ¿los servicios de una sirvienta? ¿qué podríamos pedirle que hiciera? podríamos empezar por pedir que cocinara por supuesto tampoco me importaría ninguno de los otros servicios deberíamos tener una reunión estratégica para decidirnos dicho que en 20 minutos, ¿verdad? uff, tengo que ir al baño casi es la hora has estado ahí un buen rato ¿estás bien? oye, ¿te has lavado las manos? uy, ¿qué? ¿quién? ¿yo? ¿de qué estás nervioso? ¿a los estudiantes del distrito se les permite usar este tipo de servicios? aquí me dice, ¿qué? ¿tendrías que haberlo comprobado? ¿y si descubren quiénes somos? tú no ibas a verlo de todas formas, ¿qué importa la edad que no las tareas del hogar? si tu número hubiera sido visible, estaríamos jodidos buenas tardes, soy del servicio de tareas del hogar ¿cómo ya? ¿he llegado 5 minutos antes? ¿qué hacemos? ¿me estoy preparado mentalmente? vaya, la puerta está abierta perdón, ¿se puede? no puedo hacerlo me está doliendo el estómago y me sudan las manos vale, hazte cargo del resto no dejes que descubra que eres un estudiante de instituto yo te cubro las espaldas pero desde muy atrás por ejemplo, desde el balcón ¿qué? yo tampoco puedo hacerlo lo dejamos en tus manos hostia, cabrones, ¿no? Ryu y Mishima han salido quitando el balcón disculpe, ¿ahí está? bienvenida a casa, amo llena de su... hostia llena de su cansado corazón de una energía adorable soy Becky y estoy encantado de poder servirle hoy ¿me ha hecho gusto? vamos a llevarnos genial pero ¿a qué descuidas hoy? debería explicarle mis servicios, amo ¿qué le gustaría que hiciera hoy? lo básico incluye cocinar, limpiar, hacer la colada pero hay otros servicios que ofrecemos si así lo desea parece joven, amo puede que esté tal vez en el instituto voy a la universidad vaya, pues su piel está muy sana no me estarán mintiendo, ¿verdad? esperé hasta que haya madurado un poco para prestar esos servicios, amo bueno, tengo que irme ¿qué? ¿hay alguien más ahí? mierda, corre Mishima Mishima? ¿Sakamoto? ¿sakamoto? ¿y tú? me habéis solicitado expresamente ah, no, es igual ¿cómo vais a conocerme? en nuestro primer encuentro si, en nuestro primer encuentro, amo ¿este quién es? este es increíble ¿cómo? ¿cómo? ¿la profe? sí, soy yo vuestra profesora no podré que me hayan cazado mis propios alumnos tendría que haber cogido otro trabajo fuera de esa ciudad pero necesitaba que estuviera cerca del instituto para poder ir a salir de la trabajo ¿quién ha hablado de esto? si, la profesora Chou no ¿verdad? Carpia ¿Chou no? ¿la profesora de inglés? ha estado vigilando a todos los profesores desde el incidente con el profesor Tomasida ¿viste a contárselo a la profesora Chou no? le diría que no oye, ¿y si te pones de mi parte? a fin de cuentas estoy a cargo de tu clase si me prometes que no le dirás nada a la profesora Chou no haré lo que sea ¿lo que sea? oye, ¿y tú tampoco quedarás bien si la gente supiera que llamas tan aserviente? esta ni siquiera es tu dirección ¿verdad? parece que al menos has pensado en eso yo también prometo mantenerlo secreto y si hacemos como que no ha ocurrido me lo tendré como que has cancelado así que no tendrás que pagar nada ¿vale? una vez dicho eso me marcho pero no lo cuentes por el instituto haz como si no hubiera pasado ¿entendido? bueno, adiós parece increíble que la profesora haga esto, ¿no? de pronto me siento agotado quiero ir para eso soy mi hija de siempre así que... ¿tú? en mi miedo ¿al vez que no te quiero llamar a quien pedí el y soy yo les dice que le preguntamos a la profe que le pasa con la chau no seguramente sigan éxitos vamos a buscarla y morgana vamos a ver qué vas haciendo bueno decir de ir a entrenar o alguna cosa a tirar esas suyas está esperándome vamos a ver la profe ahí está a la chau no es la de que se me trae pues a kawami ya lo sé que me ha acorralado a kawami vamos a hablar con ella y ayudarla como iba diciendo te quedo cuando vuelvas a casa tengo que ocuparme en otros puntos disculpa no no hemos acabado de hablar se ha producido polios escándalos en el campus todos estamos entre predicho no sabes del trabajo antes que nadie siempre llegas tarde a los reuniones del profe serrano quiero una explicación no me digas que te pasa la noche de aquí para ya no está interrolando a kawami dijo que había cualquier cosa si le ayudamos a librarse acabemos con la sospecha de chau no el instituto cerrará enseguida vete a casa antes de que sea tarde o esperas a la profesora kawami puedo preguntarle algo todo anda que más quieres preguntar que más quieres preguntar así es las preguntas de joker son muy complicadas así que trato de ayudarlo por la noche así que las clases particulares en el extra clave que pasión es la profesora ideal una profesora con entusiasmo es lo que necesita este instituto perdón por sospechar de ti bueno seguir trabajando así los dos digamos que se ha convencido a sí misma peso eliminado cualquier sospecha así que gracias acompáñame un momento no puedo hablar de esto en el instituto aquí tiene la dirección y el número de teléfono de mi trabajo nocturno he conseguido el número de teléfono de kawami me llama por la noche y pregunto por mí pero ten cuidado de que no aparezca en el historial de llamadas para que la llamada no quede registrada podemos utilizar el teléfono amarillo y darle blanco ya vimos a kawami cuando esté libre y invitar a tu habitación pero oye oye pero esto no ha pasado no te voy a ir pero creo que no voy a quedar contigo uy el tercero juego vamos a activar aquí también nos piramos para casa es un buen momento para ir a trabajar no porque ya no lo dice nocturno estamos de tarde podemos estaba donde está la tienda trabajamos vale aquí está lo de las armas un autoservicio no? aquí trabajamos si es verdad ahora tenemos que hacer una especie de productos que vas a hacer? vamos a currar trabajar, trabajar me voy a trabajar cuando quiero el tío también oh viene Anne no sabía que trabajabas aquí los uniformes no te parecen monos? parecen fresas? te queda aquí ni pintado vale pues nos vemos en caja hay un montón de dulces así que he tardado los míos en decidir que quería vale sigue así hasta otra buen trabajo parece que se ha aprendido a ser más considerado con los clientes se hace interesante el joker ya que se ha acabado no vamos a cobrar ni calcarse cobramos el 3500 yenes por tarde bueno está bien ahora ya vamos a la profe a ver que vamos a ver que caiga ya a ver entonces tenemos cagados y al final toma acciones legales Badrame es un tipo muy conocido seguro que la policía actúa rápido si él lo solicita nos arrestarán y en el peor de los casos nos meterán en algún tipo de reformatorio pero no decías que no parecía que fuera a hacerlo? es cierto al fin y al cabo lleva postrado en la cama desde que lo hicimos pero sinceramente es difícil saber si ha llegado a despertar siquiera supongo que habrá que esperar hasta que se recupere algo que huele a hecha mosquina me pondré en contacto con vosotros de inmediato si ocurre ¿qué os parece bien? sería genial muy bien intentar estar lo más pendiente posible del estado de Madarame nos vemos de hecho no te vio Kawakami su número de teléfono vas a llamarla? si si, si, si estoy delante del jefe del jefe eh no creo que pueda llamar a Viseleblanc a no ser que tenga suficiente coraje para ser valiente como se gana valentía? vamos a ver que tienen aquí los niños estos siempre están de noche en la calle eh oye podemos comprarlo no podemos entrar porque el cine se ha chapao ah tío no puedo llamar a la profe que le pasaste? ah borraché ¿cuál es el cuadro que me hizo a mí? o sea Madarame tan famoso Sayuri Tintin es tu primer viaje y de vuelta John Jane vale nos vamos a los baños para hacer algo no? espérate que la ropa esta a lo mejor hemos cogido algo en si si de 200 jen este arreglador es marcha es bastante incómodo se mueve demasiado para hacer ya está abrigo de duque traje espectral viejo tengo software vale por fin vamos a casa uy la doctora buenas tardes lo siento pero la vida nocturna de un estudiante me interesa menos y nada era broma que haces aquí eso estoy haciendo la colada anda eres la primera persona que va a ir usando esta lavandería debes estar disfrutando te veo luego en la clínica descanses como le tiran la caña joker no y ver a los baños y toda la colada y no puede entrar a los baños un famoso en shibuya el parlamentario ese de cuando era un crío doranosuke no sé qué así tras una serie yoshida o como muchos lo llamamos el inútil tora vaya estación en estación dando discursos pero nadie le presta atención prometía mucho en política pero acabó involucrado en un sin fin de escándalos si lo vi en la cola para pillar comida fue raro ver a un político comiendo en el mismo lugar que nosotros será una nueva estrategia mano gracias a la clase media debía ir también a a memento alguno de vosotros escribís exactamente lo mismo en la regla no creáis que os saldréis con la vuestra copiando contenido de internet que me enteraré robar la idea de otros se considera plagio y es igual de grave que robar cualquier otra cosa lidiar con un asunto de derechos de autor hoy en día es un tostón lo que me recuerda conocéis los libros de arsén lupén de maurice leblanc leblanc incorpora un personaje famoso de una historia de los pen atento sabéis de qué autor se le tomó el prestado de arzul con andoyle te gusta la navegación misterio si la respuesta es arzul con andoyle el autor de sherlock holmes que trata del enfrentamiento definitivo entre el caballero ladrón y el famoso detective parece que leblanc le cambió el nombre de sherlock cuando doyle se quedó lo cambió por sherlock holmes tan solo puso la es inicial al principio de la vida conocimiento necesito valentía tanto lupén como holmes aparecieron en muchas otras novelas pero en forma de homenaje así que no era al plagio hoy a ser lupén equivale a la idea del ladrón fantasma y es conocido en todo el mundo algunos ladrones fantasmas nunca pasan de moda hay un montón de problemas y la gente está teniendo alergia puede que haya hasta los seis momentos a la profeta la profeta la profeta esa broces móvil la profeta la por aquí todo bien, he vuelto a ir mejor la medicina, creo que te ayuda a avanzar un montón, tanto en los estudios como en los demás ¿Qué me dices? ¿Quieres probarla? Gracias a la persona de la arcana muerte matador, puede expresar lazos con Takemi Vamos con Takemi Ir de inmediato, así me gusta, me haces un favorazo Vale, pásate por la línea, lo tendré todo listo Hay que ir cambiando un poco, porque si no... En este caso voy a darle consulta, aparte nos lo vi de la noche y quería hablar con nosotros Esta es la clase de Takemi de vecina interna, me alegra de que sea abierta Perdona, pero tengo una hija a la que me gustaría que se llamenase Parece que tengo un paciente con una urgencia ¿Por qué ha venido entonces? ¿No está siendo atendido por algún otro hospital? He oído rumores sobre este lugar, me gustaría que la examinase Le diagnosticaron bronquitis, pero los fármacos que le prescribieron no han surtido efecto Tiene fiebre constante y está perdiendo peso porque no tiene hambre Eh... que una niña pierda peso no es una buena señal Deberían ir a un hospital más grande, aquí no puedo examinarla en condiciones Y hemos ido a un hospital grande, un hospital universitario, al este de Shinjuku Lo único que nos dijeron es que tenía bronquitis ¿Y no le han ingresado con bronquitis? El médico de allí hace revisiones como si estuviera en una cadena de montaje Dicen que es famoso Porque un médico famoso, eh Es solo una médica general de que trabaja en medio de la nada No tengo ni siquiera personal Espera, dicen que hay un médico, un medicamento que solo se puede conseguir aquí Le pagaré, por favor, hazme examinela Un momento Doctora, me duele mucho el pecho Doctora, te duele mucho el pecho Doctora, te ayuda ¿Cómo? Está bien ¿Ves borroso? ¿Te duele la garganta? No hay hinchazón ¿Seguro que me lo ha contado todo sobre las síntomas que tiene y los tratamientos recibidos hasta ahora? Sí, seguro Hola, Mudejara ¿Está el doctor Smeicher? Tengo que preguntarle algo sobre un caso que salía en la revista médica del mes pasado Ya veo, supongo que tendré que acompañarme con las asistencias que quedan Hay una estantería en la recepción Tráeme lo que hay en el segundo cajón a la consulta Tendrás que ayudarme a administrar el medicamento Trae el matraz con una etiqueta roja del frigorífico, toalla, palangana, cucharada y vidara Aquí estás esperando, en marcha Muchas gracias, no quería que se regule tan rápido Tiene una cepa infecciosa, muy poco común, no puede detectarse en exámenes normales Elimno los síntomas temporalmente, haremos ajustes según vaya mejorando Bueno, es un millón de yenes por lo de hoy ¿Un millón de yenes? Pero que robo, te estás aprovechando de... O sea, está bien, dije que le pagaría No acepta tarjetas de crédito, ¿verdad? Voy a sacar el dinero Espere, ¿de verdad va a pagarme? Por cierto, el famoso doctor que mencionó antes, ¿era llamada? ¿El jefe médico? Sí, ¿lo pronunció? Lo sabía En tal caso, no le cobran nada ¿Nada? Eres muy amable En realidad no Pero encuentro satisfacción en curar a los pacientes sin permiso Por cierto, gracias por el arrebato de antes No voy a hacerte un examen muy especial Entonces, ¿él es su ayudante? Parece un joven Sí, es mi ayudante, y conejillo de indias Hoy se van a tener que esforzar muchísimo, así que... ¿Para que sí? Siento que me vincula con tal que me se está produciendo aún más Creo que va a hacernos... Y en el 4 con tal que me ya, eh Yo sí Esto, doctora, ¿ya puedo volver a clase? De momento no, primero debes empezar a copiar y reponer fuerzas ¿Puedes hacer eso por mí? Sí, gracias, doctora ¿No diré qué? Te toca Me pregunto qué tipo de respuesta tendrá esta vez Quizás ni siquiera logres volver a casa Nos da coraje, vale Nos da coraje Tenemos que hablar también con el... Con el de la terapia del instituto ¿Cómo te sientes? El paramo de hoy era un poco duro, ¿a que sí? Esto es lo que me... Es lo que mi conejillo de indias merece por su negligencia Sobre todo después de haber preparado la consulta de aquí a Chica sin mi permiso Castilla me más Bueno, ninguna de mis medicinas cura eso El paramo parece más estable ahora Puede que se deba a tu colaboración Ya casi lo tengo, así que no te mueras, eh Muy bien, cuídate Muy bien, cuídate El LeBlanc tiene flip-price este, tiene para para arriba y para abajo todo el día lo que yo no me voy a hacer es que no te empresta Ya casi se ha de aquí Necesito coraje A ver, El LeBlanc... ¿Increíble o no? no voy a mejorar el crucigrama que me ayudaba que lindo teníamos si teníamos una y nota coraje archivo x vale un detective que quería saber que provocó una serie de incidentes extraños y sobrenaturales el ambiente de este programa es de lo más siniestro cada vez tengo más miedo ostras que intenso no puedo ni respirar seguro que ahora tienes más coraje después de ver este drama bueno se está haciendo tarde acostémonos pronto ahí está yusuke madame está enfermo pero la exposición va muy bien ya no puedo respetarlo como maestro pero es triste pensar que ya no tengo mentor soy todo ello si me necesitas hablar contigo ahora que lo pienso creo que nunca he tenido que hablar he tenido a alguien con quien hablar bueno igual alguna vez necesito tu sabio consejo espero que sepas con contestar lo de los SMS lo de la tienda espérate que ha pasado perdón por llamarte de pronto soy Shibuya de la tienda puedes venir a trabajar voy a ganar el doble de puntos de ruedas de tarjeta así que estamos hasta arriba si quieres ayudarme te estaría muy agradecida así el encargado dice que te pagarás más los días más apropiados no pasa nada si no puedes pero si encuentras un rato ven por favor metemos el encanto y no podemos ir directamente podemos ir nosotros vale allá vamos allá vamos vale a currar voy a salir de puntos extra si el encargado ve que trabajas bien quizá te recompense ¿y qué vas a hacer? ir a trabajar trabajar ¿eh? no pueden llegar clientes no pierdas la calma y no te olvides de sonreír eso de Zen Ramen se supone que es famoso por el su sabor fuerte tiene un pedido de barras junto a uno de los datos sobre cebras estos son los cruces clientes de tinta hay un código de barras en la parte lateral de la tapa siempre hay una novedad de clientes cuando el Shibuya se toma su descanso vamos a centrarnos en encontrar los códigos de barras y en salir de esta muchacha pero no he encontrado los códigos de barras tú que bueno hostia tonto no encuentro el código de barra estás en guerra de todo tú solito buen trabajo sirve de gran ayuda gracias por tu trabajo sigue así parece que has aprendido a ser más considerada con los clientes me da el encanto llamativo está genial con los clientes algo me dice que te espera un buen pizcazo pizco bueno se ha dado el doble está bien vamos a probar una vez más el teléfono si no volvemos a ver pelea somos valiente el rango valiente como se puede ver el nivel o sea los rangos diferentes del para cambiar la pele antes de ir a trabajar vamos a cambiar la pele ven del detective que quería saber lo que provocó una serie de incidentes extraños y sobrenaturales para qué preservar la larva extraterrestre bueno la curiosidad mata el gat hemos visto archivo X hasta el final a ver en qué rango lo tenemos ahora están atrevidos no sé no sé hasta qué nivel tendecito sábado 28 el evento de limpieza es pasado mañana mi clasidad de dirección contra el parque y no caesira en cierto modo tengo ganas de la estudiante de horror honorífica esté en mi grupo es tu tipo no qué mal a los estudiantes de honor no los obligan a ir ¿verdad? no es justo me han metido con los mayores vaya mierda yo me quiero ir salí a limpiar no voy a mejorar la reputación del instituto ¿qué? ¿se va a saltar lo de la limpieza? caray la tienen en un pedestal tenemos que ir al parque y no caesira con la ropa de gimnasia ella no viene ¿no? porque daría por saltarme esto yo también nos encontraremos en el parque y no caesira más me vale que cortarlo pues como yo tendré que estar dentro de esta mochila ojalá pudierais ir a dar una vuelta con la señorita por cierto ¿qué vamos a hacer hoy? está por Shibuya me va a bajar espérate vengo en un peliquete estamos en la centro de la vamos a cambiar la peli la hemos visto no puedo imitarla a un sitio vamos a pasar el rato con ella vamos a un sitio y a un sitio ¿a dónde vamos? es un punto de encuentro cuando descubras un punto de encuentro cuando sigo en un mundo de los continentes los puntos de encuentro pueden ser la instalación en el mapa porque el concidente tiene sus preferencias tenlo presente cuando vayas a un punto con uno al parque no vamos a ir ahora vamos a buscar el que fuimos antes pero es el que me atiborre me atiborre que una venda este sitio tiene una puerta difícil por pasarse comiendo tengo una idea operación un poco de todo vamos a caer en la tentación esta vez no la verdad es que la última vez la digestión fue de pesadilla le he dado vueltas al asunto y no cometeré el mismo error Vigilame un poco, anda Quiero que con tu ayuda no perderé la fuerza de voluntad Venga, a comer Parece que el orden importa, empecemos con cosas de digestión rápida Anda, me han regalado esto por ser la clienta de un millón No me extraña que el sitio sea tan caro, si regalan cosas así Comería sin parar si tuviera esto en casa ¿Te importa quedártelo? Puente de chocolate Me decía que nos iba a fortalecer el vínculo y ahora me dice que ese Pronto, ¿no? O sea, todavía no Y esto de guardaladrones, no sé cómo iba Vale Tenemos una maestra de apresión Vamos a ver la peli No tiene nada Me quito las peli ya de entretenimiento y ya está Y ya, al tren y al baño eternal también Hay que coger un guía para hacer esas cosas Es la historia de un hombre que nunca se rinde y que supiera las adversidades conciencia y genio ¿Ha arreglado la grita del tanque con chocolate? ¿Cómo puede estar tan tranquilo en una situación así? A pesar de la situación tan surrealista, el protagonista ha sabido qué hacer Puede que hayase apretido algo de destreza después de ver este drama Bueno, se está haciendo tarde Aprocémonos pronto ¿Quién me escribió? ¿Quién será estas horas? Mishima está como loco por encontrar el próximo objetivo Pero tengo la sensación de que se va a meter en líos Quizá deberíamos ir con él Decía que iba a Harajuku Se le irá tan bien, no pasará nada Si respondes a la invitación de un confidente sin ponerla en espera Vuestra relación se fortalecerá Si respondes a un mensaje de inmediato Completarás tu agenda en ese día Y no podrás hacer nada más Pístatelo bien antes de aceptar mis invitaciones ¿Qué viene Al? O sea, vale, no es para tanto Pero todavía no conoces Tokio muy bien Podría ser un buen momento para formalizarte corazón Bueno, ¿qué te parece? ¿Vas a ir a Harajuku? Comprometerse Bueno, nos vemos allí Mañana os quedo con tos en Harajuku Deberías descansar No vayas a quedarte dormido La capital de la moda No solo en ropa, sino también en comida La moda de la calle Takenoko Popular entre turistas y jóvenes que marcan tendencia Yo sí Lo conocemos Hay mucha gente como era de esperar El lugar perfecto para comenzar a investigar ¿No hemos dado a Ayo Shuke? No espero que nos presentéis todos Tiene una insensión de fotos cerca Así que Pero porque es Harajuku Mishima Harajuku es un gran centro cultural, ¿verdad? Hay visitantes de todos los rincones del mundo Eso significa que podría encampar a su santo Suerte de villanos internacionales en pleno día No sé si me veo lógica Por ejemplo Cuido con ese No me fíjense ni un pelo ¿A qué se le ocurre llevar abrigo largo de cuero negro a estas alturas del año? Qué mala espina Todos estos cinturones se harán para guardar herramientas con las que atarra a la gente Vaya, vaya ¿Será un delincuente? No creo que sea el tipo de estilo óptico Pero mis sentidos de ladrón fantasma se han activado ¿No creéis que es sospechoso? A mí me parece normal ¿Cómo? Pues si es sospechoso además no poder Yo creo que es malo ¿Qué tan sospechoso crees que es? Ve a hablar con él ¿Yo? Tú eres el que más flipado está con la investigación, ¿no? Pues acércete y dile Oiga, señor, una guardina Perdone ¿Pero usted es un delincuente? ¿Estarás de coña? ¿Me va a estrangular antes de terminar de hablar? Aquí es normal ver a gente con ropa y extracularia Pues a mí me parece guay Tiene la confianza suficiente para vestir como les dé la gana O si nada le impidiera darle las riendas sueltas a su estilo Sea guayo, ¿no? No dejan de que nadie le diga cómo vestir ¿Tú qué opinas de este tipo de moda tan singular? Me he hecho de menos el país de antes He hecho de menos el país de antes Estoy agredido Probarlo Todavía no te has situado a la gran ciudad, ¿eh? Bueno, esto es lo que más sé que es Dentro y nada te puede llegar a hacer Así que si logras acostumbrarte Ya nada te sorprenderá Oye, a lo mejor puede acompañarte En un conjunto digno del Harajuku Vale, parece divertido Bueno, pero se acabó de juzgar a la gente por su apariencia Que se pongan lo que quieran es admirable Yo diría que son gente sincera No como los que van de buenos y te apuñalan por la espalda Supo que tienes razón La señorita Anne lleva toda la razón Como yo, que parezco un gato Pero soy impresionante de Nobri y caballero Ahora que lo pienso Es muy típico de Harajuku eso de ir con un gato en la mochila Cierto Es como accesorio de moda muy específico ¿Eso es un cumplido? Tienes suerte, le caes bien a la gente por tenerme a tu lado Mishima Supo que no tenías ninguna pista por aquí No Me lo imaginaba Bueno, ya que estamos aquí Vamos a divertirnos Vamos a engalanar Ah, y Mishima también Quizá Anne te ayude a acabar con tus ridículos prejuicios sobre Harajuku ¿Yo también? En realidad sería la oportunidad perfecta Para descubrir si se me da bien la moda Señorita Anne Yo también quiero ir a la moda Vale, podemos ir a la tienda de mascotas No soy ninguna mascota ¿Habéis partido que tu gato participe en las conversaciones? Pues adelante, seguidme Que hablo en algún sitio Tú dirás, señorita Moritas Mishima realmente no escucha a Morgana Me ha gustado estar en el Harajuku con todos No habrán vestido, ¿no? Vale Así que mañana tienes que ir al parque Hino Kashira en vez del instituto ¿No te acuerdas que Aguakami dijo que había una jornada de limpieza comunitaria? ¿Algún cambio a Yosuke? ¿Cómo está madame? De momento nada, sigue postrando en cama ¿Piensas que fue demasiado para el corazón pocho del vieja al SS? No hay por qué preocuparse No parece que su vida corra peligro ¿Espera que no haya jodido nuestra primera omisión oficial? ¿Puedo decir algo aunque sea? Hasta ahora, un lo siento es lo único que me ha dicho No he vuelto a hablar con él desde entonces No está en condiciones de mantener la conversación ¿En serio? Si al final emprende acciones legales contra nosotros Menudo lío lo espera a nuestro líder Estás en libertad condicional, ¿no? Vaya problema Mira, todo va a salir bien, ¿verdad? Claro que sí Si con Boca lo dice, será verdad Me pondré en contacto con vosotros en algún avance De momento vamos a esperar al despertar Y en fin Esperemos noticias tuyas Yusuke Vale, a la tienda Simple estaba de la tienda A ver, echa la tienda No Deja de la tienda Vamos a los barrios A ver A ver, señor Entramos Uy, el señor de la entrada se ha metido cuando he entrado yo No sabe de como nuevo Estos baños medicinales deben de ser muy eficaces También hueles de maravilla Tiene muy buen aspecto Mira, vamos a casa Hace ese credente Profío ¿Vas a limpiar hoy? Está más lejos de aquel instituto, ¿verdad? Date pris y vístete para no llegar tarde No 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 Perdón Especialmente ¿Verdad? 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 Eh, ¿pero qué hace este tío? Hostia, y nosotros no podemos hacer nada porque está súper buscado, lo que le pasó justamente. No puedo pasar, ¿verdad? ¿Estás haciendo daño? ¿No? 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 ¿Estás bien? Ah, no me acuerdo. Ah, no me he dicho nada. No me he olvidado. Mi profesor también está en el trabajo. ¿En el trabajo? ¡No me he olvidado! ¡No me he olvidado! No me he olvidado. ¡Por favor, voy a ir a la escuela! ¡Vamos a ir a la escuela! ¡Vamos a la otra vez! ¡No me he olvidado! Y ahora con Dios te saco bien ¿Qué es lo que pasa? Estábamos a llevar un jajón ¿Qué pasa? Ya que se lo llevamos a un jajón Pero ahora está bien ¿Qué pasa? Lo que pasa Es muy difícil Es un día muy difícil Vuelve que es un buen día ¿Lo que pasa? Es que se puede entrar a la naturaleza Como un hombre que te hace por la noche A la noche con un hombre que te le pidió Quieres que te lo he pedido ¿Como no? Todos, bien. ¿Qué? ¿Sensei también está en el coche? Sí, sí. ¿Y con la nota? Ah, yo soy un coche. ¡Mareki! Vamos a empezar a hacer el coche. ¿Ceche? En realidad, yo soy un coche. Bueno. ¿Cocina? ¿Qué? ¿No? No, no. ¡Muchas de coche! ¡Muchas de coche! ¡Muchas de coche! ¡Puedes retirar el coche de la comida que se ha decidido! ¡Vamos a terminar el coche! ¿Tonjil? Es el coche... Sí, eso es lo que hacemos. Bueno, sí, bueno. Entonces, vamos a hacer un partido de la compañía. ¡Vamos a volver a hacer una chica de la chica! Bueno, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Vamos a entrenar aquí a Nagasumi, de verdad Por fin ya estamos en casa, de hecho son los dos de prisa y cambiate Me voy a algún lado, que me he vestido de... Vamos a dejarlo aquí entonces Llevamos una horita, suficiente, nos quedan 6 días para el despertar de Madarame Pensé que iba a ir más rápido esto, pero parece que va con calma Así que lo dejamos ir por aquí y quizás mañana o el viernes volvamos con más personas Espero lo hayáis pasado bien, gracias por pasaros y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video